hola amigos amigas partidas de esta semifinal de mundial femenino aquí de verdad ellas está propio la explosión partidas del partido a mi juicio me pareció ya una final de verdad un altísimo nivel técnico futbolístico de verdad excelente otro plano otro planeta otro mundo si veo la selección femenina italiana y otros equipos que ya se fueron de verdad me parece que están en un otro piso en un otro mundo en un otro planeta un grandísimo fútbol esto que se vio hoy entre estados unidos y inglaterra inglaterra que ya la vía ya la veamos ya la veamos vista en otros partidos sobre todo contra noruega que le ganó 3 a 0 y una inglaterra entonces que yo de verdad no me esperaba su alto nivel técnico contra estados unidos una una inglaterra que no lograba agarrar el partido y que ya perdía 1 a 0 por parte de estados unidos estados unidos de verdad son magníficas pasan el balón con una precisión con una suavidad con una facilidad con una precisión sobre todo en la manera de combinarse de moverse con qué preparación se nota que hay mucha preparación que están bien en contacto entre una futbolista y otras están en plena conexión se entienden muy bien y tienen un juego de equipo fantástico entonces el primer gol le llega por parte de estados unidos por otro lado inglaterra que a mi juicio inglaterra ha perdido este partido porque demasiada imprecisiones en los pasajes han perdido no sé cuántos pasajes por mala conexión no no están bien conectadas entre compañeras y entonces han perdido muchísimas perdían los balones así como nada iban para pasarla a una su compañera pero en precisión de conectar o de enviar nunca agarraban bien el balón mal la mayoría de las veces para balones perdidos y oportunidades por supuesto dadas a estados unidos pero no obstante esto inglaterra se movió se movió con un poco de dificultad de estresa insistencia finalmente logran meter magistralmente un gol que le hace el empate pues pero estados unidos otra vez con su fórmula con sus acciones y por seguidas faltas de pasajes mal hechos por parte de inglaterra estados unidos aprovecha esta falla muy importante que a mi juicio equivocarse en los pasajes significa ya perder en parte bueno una buena percentual de lo que significa la técnica estados unidos que no sé no se equivocan casi nada brillaban fantásticas en los movimientos en la manera de desmarcar y sobre todo de los pasajes eeuu anoda el segundo gol creo que por parte de la morgan fantástica y entonces allí en inglaterra se va al segundo tiempo otra vez misma música en inglaterra con un tono un poquito más abajo pues iba encontrando en la el empate del 2 a 2 con una con un con un tiro que pero parece que estaba fuera de lugar se anula el gol otra vez empiezan pero otra vez inglaterra sigue perdiendo el balón por por pésimos pasajes de tengo que decir que por ser en la tierra que debería ser un país de alta precisión de una grande disciplina francamente no se ha visto esta disciplina demasiados errores demasiados errores para enfrentarse con un equipo como estados unidos buenos no obstante esto inglaterra obtiene también la oportunidad de 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 tirar un penalti y pero que crees un penalti mal tirado mal posicionado mal pensado falla el penalti en la portera de estados unidos sólo para con mucha facilidad porque el disparo no es ni siquiera fuerte y entonces inglaterra prácticamente se desploma porque pierde prácticamente esta única oportunidad luego hace otros intentos que habrían que podido lograr en más de una ocasión inglaterra hubiera podido ganar este partido si hubiera sido más precisa pero demasiadas imprecisiones no pudieron y en las imprecisiones se pagan estados unidos de verdad gana por dos a uno merece estados unidos sin duda estados unidos las estadounidenses han mostrado de ser las número unos pero obviamente el la final todavía no hay no va a llegar tenemos que ver qué va a pasar entre holanda y suecia que otro partidazo y nada este todo los veo para las próximas chao holanda y suecia que otro partidazo